Dice el brujo Debajo de un árbol seco He visto todo con mi viejo Falón de luz Mi amor del sol Mi amor del sol ¿Verdad? Música Ese brujo, antes fue un hombre corriente, que caminaba de frente, sin ver la luz del sol, del sol. Música Música Yo le creo, por eso a veces lo veo, en el bosque de algún sueño, solo es su amor, la luz del sol. Música 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 Música